Nada más para cerrar, nada más para cerrar, esos que promovieron el reconocimiento a Enrique Graue, ¿le preguntaron sobre los 80 milloncitos en la American Express? No creo, después de ver estas imágenes en donde hubo fiesta, nada más fiesta, se le tiraron como tapete a Enrique Graue, vea y escuche. Recibo pues para cumplir este reconocimiento con el orgullo que representa el quehacer de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza, hablar al espíritu. Bueno, pues con el Goya, promovido por los presidentes de las Comisiones de Ciencia y Tecnología en el Senado y de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, el PRIista, y Javier López Casarín. Vaya vergüenza debería de darles a estos personajes, en lugar de reconocimientos, que aclaren, que aclaren, porque hay muchos millones con irregularidades que deja Enrique Graue, y no lo digo yo, lo dicen las propias auditorías de la UNAM.